Hola, me llamo Sergio, soy de Donosti, tengo 18 años y me encanta el surf y vivo por el surf. Pues empecé a surfear con 10-11 años y me acuerdo que hice un cursillo, pero me llamaba muy bien la atención, siempre el mar, hasta que al final le compré mi tabla y fue cuando empecé todo. Mi primera tabla me acuerdo que fue una Pearson Arrows, que la trajeron de California, se la compré a un bombero, era de segunda mano, era todo azul y yo estaba, se me caía lavado. Mi segunda tabla fue una Garibinde, supervieja pero en buen estado, de mi tío, que me la regaló, un surfista de Jarao, y me acuerdo que al final la vendí y me compré una Arrows. Es que es chalísimo. Me encanta surfear otras playas y otros sitios, y cuanto más lejos mejor, pero para eso hace falta pasta que no tengo. Mi sueño es viajar a Bali. Tengo muchos amigos que han ido a Bali y me gustaría ir allí y quedarme para la sigla y no volver jamás. La playa a la que surfeo es Azurriola y me gusta porque hay muchas olas, pero al ser playa de ciudad, pues siempre hay mogollón de gente y se llena enseguida y siempre hay peleas, y que si esta es la mía, no, yo soy de aquí, no vete, pero sí, por eso me gusta moverme, porque no me muevo mucho, pero con esto tendré la oportunidad de surfear todo Euskadi y con un poco de suerte irme a Bali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!